El niño Dios en la cuna junto a la Virgen está Y todito el mundo canta lleno de felicidad Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad Los reyes también le traen su cariño y su bondad Y esta noche es de alegría, noche de amor y de paz Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad El niño Dios en la cuna junto a la Virgen está Y todito el mundo canta lleno de felicidad Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad Los reyes también le traen su cariño y su bondad Y esta noche es de alegría, noche de amor y de paz Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad El niño Dios en la cuna junto a la Virgen está Y todito el mundo canta lleno de felicidad Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad Los reyes también le traen su cariño y su bondad Y esta noche es de alegría, noche de amor y de paz Oh niño Dios, sí, 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 a cantar A los pastores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad A cantar, a cantar, a cantar, a cantar 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 A cantar, a cantar, a cantar, a cantar